Hola con todos, hoy es maravilloso martes y espero que todos estén muy bien. Nosotros estamos celebrando por varias razones. Una de esas es que Casa Elizabeth tuvo otra bebita nacida esta semana pasada. Es una niña. Una niña. Para los que no saben, esto es un milagro porque después de 11 años en el ministerio con Casa Elizabeth y muchos, muchos bebés nacidos, solo tres han sido mujeres. Esta es nuestra tercera mujer. Entonces estamos muy felices y celebrando. Siguen orando por Iris, que ella se sane completamente y por su bebita. También estamos orando por Yesenia, una graduada de Casa Elizabeth, que tiene cáncer en la rodilla. Ella tiene mellizos y gemelos y tiene problemas, obviamente, tratando de cuidarlos. Y ahora con esta noticia que le ha sacudido mucho el piso. Oren por ella y gracias a los que donaron para ayudarle a Yesenia. Estamos viendo tratamientos y hay esperanza. También queremos agradecer a todos que han estado sacrificando para el COVID-19 en IncaLink, alimentando a las 530 familias. Agradecemos a Dios por IncaLink Perú, que también está empezando un ministerio, el buen samaritano, para alimentar a más gente. Y también agradecemos a Dios por la creatividad de nuestra gente. La creatividad del personal de IncaLink, que es increíble. Por ejemplo, Brenda en Amihai está haciendo cosas creativas digitales para los niños y las familias en Amihai. Gloria a Dios por nuestro equipo. Oren también por nuestros misioneros que están queriendo regresar al campo o están separados de sus familiares. Los Kieffers que necesitan visa para regresar al Ecuador como misioneros. Los LAMCA también en Estados Unidos. Los Tavi, los Easton y otros que están en diferentes circunstancias. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Chao. Chao.